Hoy vamos a instalar dos tomacorrientes GFCI en este circuito que hicimos en el video pasado Este tiene cable calibre 10 y termomagnética de 30 amperes Esto porque se quiere evitar que se dañe el cableado de la casa al sobrepasarse sus capacidades Y también se quiere ahorrar en el consumo de electricidad Aquí se van a conectar los aparatos de mayor consumo de la cocina Que serían la freidora de aire de 14 amperes, el microondas de 6 amperes, la cafetera de 5 amperes Para un total de 25 amperes Vamos a dar las gracias a nuestros amigos de Cable de Cobre Indiana por patrocinar este video Continuamos Primero desenergizamos el circuito En electricidad hay que ser desconfiado Así es de que de todas formas lo vamos a corroborar con un test de voltaje que el circuito está desenergizado Y ahora sí con un poco más de confianza vamos a empezar a trabajar Ahora voy a quitar la caja chalupa Quedó bien fija la pared porque la pegué con silicón pero de que sale, sale Ya salió Esta caja chalupa plástica es un poco más amplia que las tradicionales Así es de que voy a marcar para abrir más el hueco Y empezamos a abrir Y bueno ya que hicimos el primer hueco vamos a presentar la caja chalupa Para poder marcar el hueco donde va a quedar la otra Igual ya que marcamos el hueco con la acilatoria para no desbocinar el yeso Empezamos a demoler Miren por el hueco bajo del lado izquierdo de la caja chalupa vamos a meter la manguera conduit Por eso vamos a hacer un agujero a través del alma del bloque en este punto Fíjense como para instalar estas cajas chalupa se hicieron unos huecos un poco mayores En este caso si vamos a utilizar yeso para fijarlas Y como quiero que queden bien fijas lo más rápidamente posible Aquí si me conviene menear el yeso para que se endurezca más rápidamente Pero para que se endurezca todavía más rápido le echamos cemento gris Meneamos un poco más ya con el cemento Recuerden que es muy importante limpiar y humedecer el área donde se va a aplicar el yeso Para que este tenga un mejor agarre Miren aquí aplicamos yeso tanto a la pared como a la caja chalupa Y ahora si procedemos a introducirla de forma uniforme Y bueno pues miren ya que se introdujo totalmente ahora si vamos a retirar los excedentes de yeso Para tapar el agujero del alma del bloque en la parte baja del segundo hueco Vamos a colocarle hielo seco Y antes de aplicar el yeso vamos a introducir esta manguera conduit de media Por el hueco que ya previamente hicimos Y esta nos va a servir para unir ambas cajas chalupas Fíjense ya la ando regando por la prisa de que no se ponga duro el yeso Ya se me está olvidando que tengo que humedecer primero aquí el área Ahora si vamos a proceder a aplicar nuestro yeso en el hueco Y ahora si ya procedemos a introducir nuestra segunda caja chalupa en el hueco Ya que está esto bueno pues introducimos la manguera conduit de una caja a la otra Oigan hay que retirar los excedentes de yeso antes de que se ponga duro Y claro también el excedente de la manguera En esta primera caja chalupa tengo que tener mucho cuidado para no cortar un cable Y bueno pues ahora si voy a darle una limpiadita Me cambio los guantes para instalar el tomacorriente Porque este no debe de caerle polvo Ya que recuerden que el polvo también es conductor de electricidad Ahora voy a retirar el sticker de protección de arriba que es donde van instalados nuestros cables de alimentación Y como no vamos a conectar nada en los receptáculos de abajo Estos los dejamos protegidos con el sticker Chequen esto es importante En la parte trasera del tomacorriente Viene marcada la distancia que debemos de pelar del cable Como marca 17 milímetros ajustamos nuestro pelacables a esta distancia Y ahora si desforramos nuestro cable de cobre indiana Oigan pero les aclaro esta distancia de desforre puede variar de un tomacorriente a otro Ya el cable desforrado lo vamos a introducir en el receptáculo del tomacorriente Y ya después apretamos el receptáculo para dejarlo bien firme Después de hacer esto en los receptáculos de ambos tomacorrientes Vamos a introducir el cable de cobre indiana de esta caja a la otra Ya en este punto pues pelamos las puntas de los cables Neutro, fase y tierra física Y hacemos los respectivos amarres Ahora vamos a aislar muy bien los amarres Antes de colocar los tomacorrientes le voy a echar una pintadita Ahora si vamos a colocar la tapa de fijación en el tomacorriente Y bueno pues después de esto solo atornillamos los tomacorrientes a su respectiva caja chalupa Y ahora si a cada uno le vamos a colocar su respectiva tapa Me ponen si en otro video quieren que les expliquemos Como estos tomacorrientes GFCI de falla tierra nos pueden salvar la vida Último acento es caer la veredera